Enrique, ¿tú pusiste la...? Oye, ¿tú encendiste la luz? ¿Qué haces aquí? Te observo mientras duermes. ¿Me observas mientras duermo? Dormir es una cosa increíble, ¿no lo crees, Beto? Enrique, no tengo idea. Bueno, es que al dormir, uno descansa. Ah, sí, pues te voy a decir algo, Enrique. No podré dormir nada si sigues ahí observándome. Ay, lo siento, Beto. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Que descanses. Lo voy a intentar. Miren eso. Beto está dormido. Y mañana al despertar estará listo para jugar gracias a que durmió. Dormir, no hay que pensar si cansado estás. Ay, Enrique. Dormir, energía es lo que me da. No es siesta ni es un rato. Cada noche yo prefiero dormir. Me despierta para jugar. Dormir, al correr más fuerza me da. Si duermo no estoy cansado. Dormir me hace sentir bien. Dormir es lo que voy a hacer. Dormir es lo que todos debemos hacer. Dormir, cada niño y cada paloma también. No es siesta ni es un rato. Solo no hay que ignorarlo. Duermo y no estoy cansado. Dormir me hace sentir bien. Dormir, hay que hacerlo. Dormir, tengo que ir a dormir. Dormir es lo que voy a hacer. ¿Sabes qué? Enrique nunca lo había pensado, pero dormir es... realmente increíble. Ay, ojalá yo pudiera dormir. Iré por lechita caliente.